Aportando valor. Ese vídeo, que puede durar 40 minutos, media hora, una hora, se queda en YouTube. Pero ahora tú ese vídeo lo puedes transcribir y lo conviertes ya en un post para tu blog. ¿Vale? Saca lo más importante, los puntos que habéis tocado en el vídeo y lo conviertes en un post para tu blog. Ese vídeo te lo descargas y de ahí puedes sacar pequeños fragmentos para pequeños vídeos para Instagram. Fíjate tú cómo van saliendo de un mismo contenido. Y aparte, los contenidos de este tipo donde se te vea en directo hablando con alguien o sin alguien, pero en directo o grabado. Pero este tipo de contenidos que tú estás asesorando a alguien, puedes coger también artistas que conozcas, que sean noveles, que apunten al avatar que hemos hablado y les regalas esa mentoría a cambio de que sea contenido tuyo. Ese es el contenido que te va a ayudar más a despegar a otra velocidad. Y bueno, eso es lo más creíble que hay y lo más interesante para el mercado.